Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole al botón de la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos nuevos. ¡Empezamos! La canela es buena para la diabetes. Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran salud en nombre del equipo del canal Remedios 360. Esta es una especie muy buena para el tratamiento diabético. Tiene diferentes usos y beneficios excelentes para tu cuerpo. Por eso te invito a conocer lo mejor que tiene la canela para ti. Canela como sustituto del azúcar. Puedes utilizar una o dos pequeñas cucharadas de la especie en polvo para endulzar infusiones, bebidas, jugos y batidos. Ya que tiene un sabor bastante agradable y que recuerda en ciertas ocasiones al azúcar de caña, pero sin que existan todos los efectos dañinos para el cuerpo. Canela como tratamiento diabético. Vas a comer todas las mañanas una cucharadita de canela en polvo durante un mes para que puedas obtener muy buenos beneficios en tu organismo. Toma un vaso de agua fría justo después de la canela para que no se te reseque la garganta. Y si los resultados te gustan, puedes usar el tratamiento un mes más. Infusión de canela para la diabetes. Utiliza una taza y media de agua hervida con dos cucharadas grandes de canela en polvo y prepara así una infusión que dejará bastantes beneficios para tu salud. Tienes que tomarla todas las mañanas después del desayuno durante al menos un mes y medio para que pruebes al máximo sus propiedades. Canela para reducir la glucosa. Una de las razones del por qué la canela es buena para la diabetes es su reconocido efecto para lograr una reducción de los niveles de azúcar en la sangre, que hará hacerte tener un nivel glucémico más bajo. Así evitarás muchas de las consecuencias dañinas que suele dejar la diabetes. Canela para bajar el colesterol. También sirve para reducir grasas dañinas del cuerpo, debido a que la canela tiene un alto nivel de fibras y vitamina K, nutrientes encargados de la metabolización y eliminación de grasas. Esta es una de las razones sobre por qué también se utiliza la canela para ayudar en el control de la alimentación. Canela para el sistema nervioso. También la puedes utilizar para mejorar el funcionamiento nervioso del cuerpo. Beber la infusión de forma cotidiana te hará una persona mucho más atenta, mejorará la memoria y te ayudará a reducir problemas como el estrés. Propiedades de la canela para la diabetes. Te va a ofrecer antioxidantes, vitaminas A, C, E y K, fibras, hierro, magnesio y algunos otros nutrientes que seguramente harán de tu cuerpo un lugar mucho más saludable. Así que no dejes de consumirla y hazla parte de tu dieta diaria. Si te gustó mi video suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Comparte mi video con todos tus amigos. No olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios. A continuación te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta la próxima.